¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? En esta ocasión vamos a platicar cuál es la mejor opción entre comprar las prensas de calor por separado o un combo 8 en 1. Acompáñenos. Cuando nosotros entramos en el negocio de sublimación, lo primero que debemos de tomar en cuenta es que hay una gran cantidad de productos para sublimar. Un combo 8 en 1 es un equipo que está diseñado con un solo controlador y tiene una gran cantidad de resistencias. Cada una es para un producto o para un tipo de producto en específico. Recordemos, como les decía, que los productos están divididos por sus características y por los materiales. Es decir, tenemos aluminio, cristal, acero, cerámica, los textiles y para cada uno de ellos, por la forma que este producto tiene, necesitamos una resistencia específica. Es decir, por ejemplo, para trabajar con productos cilíndricos, pues vienen las resistencias de 11 onzas, de 750 y bueno, obviamente ya basta con la de 11 onzas. Vamos a poder entrar a sublimar gran cantidad de productos. Entra la taza blanca, la mágica, la de color y muchos productos más. La jarra cervecera también. En el caso de la resistencia de 750, pues no se diga, una gran cantidad de productos en aluminio y en acero. Obviamente también viene la resistencia de gorra. La gorra que es uno de los productos estrella, pues no puede escapar a un combo. Todas estas resistencias se conectan precisamente al controlador. Lo único que tenemos que hacer es de una forma muy sencilla ir quitando una, colocamos la otra y bueno, podemos sublimar. Viene también una resistencia más pequeña que es para sublimar los platos. Sin embargo, esta resistencia es muy práctica, muy útil porque no solamente nos va a servir para sublimar platos. También podemos trabajar con llaveros, con destapadores o cualquier otro producto que sea pequeño. ¿Por qué? Porque siempre va a ser mucho más reducido el consumo de energía y a su vez el tiempo de calentamiento que se puede llevar una resistencia de estas. Entonces, realmente es un accesorio muy útil en un combo. Y hablando de lo que es la resistencia plana, pues obviamente viene dentro de nuestro combo y es en una medida de 29 por 38. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a poder sublimar el tamaño más comercial que tenemos en sublimación, que es el de A4. De hecho, nuestro papel viene justamente en ese formato. Entonces, esta resistencia plana nos va a servir para trabajar justamente con sublimación, también con vinil textil, floc, pedrería y bueno, cualquier otro proceso que ustedes deseen sobre esa superficie. ¿Ok? Entonces, como se podrán dar cuenta, un combo 8 en 1 es un cúmulo de posibilidades para poder trabajar y entrar de lleno al negocio de sublimación. A partir de esto, ustedes podrán tomar la decisión conforme se vaya desarrollando el trabajo de cuáles son los equipos que requieren. Es decir, si después necesitan una prensa de gorra, una prensa plana, ya sea de 38 por 38, 40 por 60 e inclusive en gran formato para trabajar full print. En TINEC contamos con todos esos formatos. ¿Ok? Entonces, recuerden que estos equipos cuentan con dos años de garantía. Eso me permite durante esos dos años no tener la preocupación de que si este equipo sea más frágil, que se vaya a descomponer, que si tenga cualquier problema. Al final de cuentas, cuando ustedes realizan la compra de un combo 8 en 1, tienen la garantía de que tendrán el respaldo técnico y las refacciones para en cualquier inconveniente, bueno, pues tener la reparación o la refacción que se pudiera llegar a necesitar. Entonces, volvemos al mismo tema. Si ustedes están entrando en el negocio de sublimación, definitivamente requieren un equipo que les permita sublimar la mayor cantidad de productos posible. Si ustedes adquieren las prensas por separado, se van a ver un poco más limitados, porque simple y sencillamente si ustedes compran una prensa plana, no van a poder sublimar gorra o no van a poder sublimar taza. Y así podríamos ir mencionando cada uno de los equipos. Un combo 8 en 1 les va a dar una posibilidad mucho más grande de trabajar y de ofrecer servicios a sus clientes. Así es que entren a la página de TINEC, ahí podrán conocer el catálogo de equipos que tenemos a su disposición y ustedes podrán elegir y tomar la mejor decisión para su negocio. Nos vemos muy pronto.